Ya conectados a esta hora de la tarde con Paolo Fuentes, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Paolo, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Gracias por conectarte con nosotros hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, acá todo bien, en Cusco. Ahí los entrenamientos están duros, pero bueno, conociéndonos con los compañeros, las cosas están saliendo de la mejor manera, así que bueno, a seguir por esta línea. Bueno, y es también adaptarse a un trabajo distinto, adaptarse a la altura y lo mejor es que se va a jugar en su plaza. Sí, sí, es lo más importante. Sabemos que bueno, acá en Cusco nos tenemos que hacer fuertes con la localía, con la altura. Y bueno, salir a jugar, salir de visita, indudablemente también salir a proponer porque creo que hay plantel para hacerlo. ¿Cómo estás, Paolo? Buenas tardes. La consulta va porque decías, de local salimos a proponer. Y creo que más allá de lo de Bois y este año, de lo que hacías en Melgar, que tal vez te tocaba, un equipo muy ofensivo era Melgar, y te tocaba estar en el medio, mano a mano, con tu marca, 10 minutos de partido, sin que te ataquen, y tal vez sea similar en Cusco esto. Sí, 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 pienso igual. La verdad que bueno, acá normalmente los equipos salen a esperar un poco, es difícil que te salgan a presionar acá en la altura. Es por eso que bueno, se trabaja mucho el tema del mano a mano acá. Sabemos que en varios momentos del partido vamos a quedar así y nada, y tenemos que afrontarlo de la mejor manera. Sí, porque indudablemente el profe lo que nos está pidiendo es que seamos un equipo muy ofensivo, que seamos muy intensos a la hora de perder el balón. Y bueno, gracias a eso del equipo lo estoy realizando de la mejor manera y estamos bien. Muy bien, y seguramente también servirá con los partidos por allí amistosos que pueda tenerse, porque entendemos que por esto de los contagios hay planes que se han tenido que cambiar seguramente en el camino, y hay que entenderlo así para empezar el campeonato. Sí, indudablemente, bueno, es una pena que bueno, al menos la presentación que ya estaba pactada, bueno, se haya tenido que suspender, pero bueno, son cosas que pasan, si es por un tema de salud, yo creo que lo que se decidió fue lo mejor. Así que nada, espero que pronto también tengamos un partido amistoso, que es lo que necesitamos, pero siempre y cuando se respeten todos los protocolos y todo, ¿no? Y cuando hablas de la necesidad del amistoso es porque tal vez medirte ante otro jugador, no ante el compañero del día a día, uno lo necesita para saber cómo está desde lo personal, ¿no? Sí, indudablemente, indudablemente no es lo mismo competir porque compitas todos los días con el compañero a venirte con otros jugadores o jugadores de otro equipo, indudablemente que es algo que el equipo necesita, ¿no? Necesitamos eso, así que bueno, y creo que pronto vamos a tener algún partido de práctica para ver cómo nos encontramos, ¿no? Bueno, y justamente en eso de encontrarse, ¿cómo te sientes tú con este grupo, con este equipo? Porque seguramente a muchos ya los has conocido, de hecho te ha tocado enfrentarte a alguno de ellos, y ya que estamos hablando de los trabajos que van teniendo, por ejemplo, te ha tocado marcar a Danilo Carando, que hoy es el delantero del plantel. Sí, indudablemente, me ha tocado enfrentar a muchos, hoy por hoy me toca ser su compañero, la verdad que sé la calidad, el potencial que tienen ellos, y hoy por hoy tenerlos de mi lado es bueno, pero bueno, gracias a Dios se arma un lindo plantel, la verdad, y sobre todo hay muy buen grupo humano, que eso es importante, así que bueno, espero que se pueda lograr cosas importantes. Estos casi dos años que tenemos, Paolo, de jugar sin público, nos hizo a nosotros como prensa, y tal vez a ustedes, que a veces ciertas cuestiones del hincha, ciertos gustos, se noten por redes sociales, o no sé, a ti te tocaba vivir banderazos en Bois, y lo que notamos es que hubo un descontento generalizado de la gente de Bois por tu salida, se querían que te quedes, ¿tú tenías la oportunidad de quedarte, hubo intenciones de Bois, o tenías bien claro que ibas a cambiar de club? No, indudablemente que cuando terminó el año, o cuando terminó la temporada, Bois tenía la prioridad. Ya. Hubo algunas cosas que no me gustaron, unos manejos que la verdad que no me gustaron, que indudablemente no puedo exponerlos, pero fue eso que declinó mi decisión por Bois. A las horas fue que apareció esta propuesta de Cienciano, la verdad que me explicaron el proyecto, las intenciones de este año del club, el plantel que se estaba armando, y la verdad que no la pensé dos veces, y fue así que concreté mi firma por acá, por Cienciano, ¿no? Pero digamos que tu intención, fines de octubre, se acabó la fase regular, era primero que nada escuchar a Bois, y así fue. Bueno, nada, indudablemente, como te digo, tal cual, Bois tuvo la prioridad, Bois tuvo la prioridad, yo no quería conversar con otros equipos, hasta no hablar con Bois, hasta no llegar a un acuerdo con Bois, pero bueno, lamentablemente hubo cosas como te digo que no me gustaron, y fue así que no se dio la renovación. Pero imagino que el hincha, de todas maneras, por las redes sociales, te deben llegar un montón de mensajes, te escriben, hasta preguntándote qué pasó, Pablo. Sí, indudablemente, bueno, he tenido mucho apoyo del hincha de Bois, es un equipo que le agarré mucho cariño y rápido por todo lo vivido, y también por lo conseguido, ¿no? Gracias a Dios se pudo lograr, o se pudo hacer historia con esa clasificación a la sudamericana. Pero nada, hoy por hoy mi mentalidad está en lo que es iniciando, la verdad que estoy muy contento acá, espero hacer historia acá, tengo toda la ilusión, y a la par también deseo... Sobre todo. Es un equipo, claro, complicado, mirar, estuve mucho tiempo allá, es un equipo que indudablemente también le tengo cariño, pero la verdad es que estábamos enfocados acá en lo que incumbo, estamos enfocados en nosotros, nosotros no teníamos ningún rival preferido, la verdad que sabemos que todos los rivales son complicados, pero bueno, hoy por hoy nos toca mirar, un rival complicado como todos, pero bueno, vamos a salir a afrontar el partido de la mejor manera, porque tenemos un lindo plantel. Bueno, sí, la verdad es que va a ser bien interesante. Dos de los mejores planteles del campeonato. Sí, nuevamente verlos enfrentarse, ¿no? Porque el año pasado, cuando hemos visto los primeros enfrentamientos entre equipos de la misma liga, la verdad es que uno ve que finalmente también las chances son más complicadas para poder seguir clasificando. Sí, 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 sin duda, pero bueno, como te comento, la verdad que tengo mucha ilusión, la verdad que tengo mucha ilusión estar en el día a día acá con el plantel, con los compañeros, ver los jugadores que han llegado, ilusiona mucho, y aparte que tenemos el alicente de la altura también en nuestro lado, la verdad que son bastantes factores que lo hacen ilusionar a uno, ¿no? Así que, nada, tenemos que seguir por esta línea, que es mucho trabajo, mucha unión, y espero que se pueda lograr cosas importantes. Y que de hecho, Juli, empiezan en su plaza, ¿no? Enfrentando a Cantolau, así que qué mejor de arrancar la temporada nuevamente en el Cusco. Sí, eso también es bueno, bueno, arrancar acá de local, en la altura, sin la necesidad de haber bajado a veces al llano y después tienes que volver a jugar de local acá. No, o sea, arrancamos acá, nos agarra con la pretemporada, con los entrenamientos de lleno, y bueno, espero que tengamos un buen performance contra Cantolau, también es un rival complicado, y podamos sacar los tres puntos, ¿no? Y arrancar el torneo con el pie derecho. La última, Paolo, agradecerte el tiempo y te llevo un recuerdo, ¿no? Porque uno ahora ve, tal vez cuando vemos el fútbol europeo, vamos al Ajax, y uno de los mejores extremos del mundo es David Nérez. Yo recuerdo que a ti, en una Libertadores Sub-20, juega contra San Pablo Melgar, ese Melgar de Arias, creo que estaba a campo, ¿no? Y te tocó marcarlo, David Nérez. Hoy es de los mejores extremos del mundo, juega en el Ajax, selección de Brasil también, y a ti te tocó marcarlo en aquella oportunidad. Sí, sí, normalmente fue ahí, la Copa Libertadores, en Paraguay. Sí, Sub-20, se notaba que era un jugador distinto. Bueno, gracias a Dios, bueno, tuve la oportunidad de marcarlo, ese partido me acuerdo que, bueno, perdimos 3-0 con San Pablo, un equipo muy complicado. Un grupo difícil, Independiente del Valle y Libertad. Muy difícil ese grupo. Sí, y aparte, San Pablo venía de ganar 8-0, 8-1 a Independiente del Valle. Claro. Y íbamos 25 minutos, íbamos 3-0 abajo, y bueno, tuvimos que cerrarnos. Bueno, era complicado, era complicado ese partido, ¿no? Porque tenía no solo un jugador que menciona, sino, en sí, un jugador de un equipo con mucha calidad. Sí. Bien, Paolo, te agradecemos el tiempo, lo mejor para lo que viene, para ti, en lo individual y para Cienciano. Gracias, Paolo. Muchas gracias, abrazos y bendiciones. Dale, allí tenemos muy buen central, ¿eh? Muy buen central, lo pillaron en Boys. Muchísimo. Fue, no dolorosa la salida, pero fue polémica porque hubo intenciones de él de quedarse. Pasa que, así como él, y creo que Penco es otro de los jugadores que se fueron con ese sin sabor. Sí. Por ahí, más o menos, lo noto. Y el hincha lo hizo saber. Sí, es cierto, lo hizo saber. Ahí teníamos entonces la palabra de uno de los jugadores de Cienciano del Cusco. Vamos rapidísimo a la red.